hola a todos hachadino por aquí como siempre al principio de vídeos informados que podéis suscribir en cualquier caso está en las esquinas darle like a mis vídeos para que se más fácil que la gente los encuentre a la campana de notificaciones si os interesa que os envíen notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre podéis en la descripción en cualquiera de las redes sociales entrar para hablar con nosotros o con cualquiera de las personas acordados también que es importante que estéis dentro de la comunidad en el caso de las rifas que será justo el vídeo que postear luego y como ya sabéis en cualquiera de las canales botantes le podéis dar aquí a este plus para uniros a la comunidad en todo caso como ya sabéis empezaremos el vídeo y este es el dino semanal en todo caso haremos diferentes cosas aparte de hacer unas cositas al final del vídeo que está bastante bien y entonces lo que haré primero que nada es explicar los eventos de esta semana como ya sabéis está el evento de el año nuevo lunar chino es el año del conejo pues está bastante interesante muchos eventos en la largo de todo el mundo y muchos juegos aquí tenemos este de aquí como puedes ver hay unas linternas y también hay unos impulsos y todo eso que no está nada mal es bastante baratillo y nos da linternas que podemos utilizar también el impulso este de 10 puntos de rebaja por 10 dólares no está nada mal aquí como ya sabéis el de cada semana lo podéis encontrar aquí y el acéptico es dardians entonces recomiendo que lo resolváis con vuestra cuenta principal y si eso con todas las alternas alternas que tengáis en todo caso como ya sabéis también aquí tenemos en el mini tttt el edificio de logros como podéis ver aquí está bastante chulo de ahí con conejos y todo a lo bestia y también preparados para la mascota de esta semana que son unos conejos que ahora les enseñaré aquí en un momento son estos conejos de aquí como podéis ver los cuotus y luego aquí podéis ver el cuotu super potente de tttt que tiene fuego y todo tiene aquí las cosas del año nuevo chino y tiene una patada muy guay y además tiene también los explosivos estos de año nuevo muy famosos en china y con esto ya sabéis que yo siempre me combina tres consigo las mascotas en este caso conseguiría 50 en este de aquí lo conseguiría aquí 100 y aquí otros 100 como ya veis hay diferentes personas que también están haciendo esto y cada semana son 100 mascotas con 50 por ciento de color 100 mascotas con 5 por ciento y 100 y 50 con 0.5 en mi caso intentaré en algún momento llegar también a 100 pero es muy difícil por ejemplo un que mantiene muchos más niveles que yo eso sí en lo que sí que llegamos al tope es aquí como podéis ver 400 huevos que conseguiremos que abriremos la semana que viene están muy lentos porque tenemos muchos huevos por abrir más de 6.000 y aquí 100 huevos de estos de capa y capa para ir para que os hagáis una idea también vamos a hacer una cosa muy interesante ahora antes de acabar el vídeo también y pues aquí como podéis ver tengo 3.900 de suerte y cuando queremos ver los huevos tengo 6.400 llegaremos a 7.000 huevos en este caso los abriremos todos y nos darán muchas mascotas brillantes y de normales que también nos darán polvo de mascotas recuerdaos que es muy importante porque el polvo de mascotas hace que nos salgan mascotas de nivel más alto y esto pues nos facilita conseguir mascotas de nivel máximo en máximas estrellas también están luego aquí de conseguir las mascotas en general y conseguir las mascotas brillantes este no tiene límite porque van saliendo mascotas brillantes a cada rato y aquí en cambio las de conseguir una mascota repetida como podéis ver el límite es 19.000 y las de color pues son 1.900 y algo porque hay unas cuantas más como podéis ver yo tengo un montón que he conseguido pero no he abierto en lo que cae aquí a los dogros como podéis ver tengo 12.4 y 28 mascotas exportadas en total también mis planes para la semana que viene como ya sabéis podéis ver aquí y aquí pues tenemos racha, golpe y regateo y el plan es tenerlo en todas las mascotas en todo caso como podéis ver aquí tengo un exportador de mascotas pero lo cambiaremos a una que tenga aquí racha, golpe y regateo ¿por qué? porque como vamos a abrir los huevos nos interesa tener esa suerte extra que no es poca porque es casi un 8% que conseguiríamos extra en cada huevo y tenemos 7.000 entonces pues se va acumulando bastante aunque en verdad será un poquito bastante más porque vamos a hacer una cosa ahora ya he desbloqueado el blockchain y esperemos que no crashee porque vamos a exportar 6 mascotas que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya le he puesto los talentos y todo tenerlas preparadas y entonces exportaremos con Purpose en este caso 200 ya vale entonces este es el límite que se puede exportar porque podemos gastar solo un total de 200 de Purpose pero a mí me va perfecto porque con estas 6 mascotas que podéis ver aquí y aquí es donde entra nuestro poder de cuenta y todo lo demás como tenemos bastante poder de cuenta y bastantes rebajas lo que normalmente normalmente 5 mascotas costarían un millón en este caso a mí 6 me están costando 923 tenemos una rebaja bastante importante entonces las exportaríamos y esto nos daría bastante poder de generación de Krypton también a la gente que está dentro de mi comunidad y en mis tierras que voy a hacer un poco de limpieza esta semana porque hay mucha gente que está muy AFK pues la voy a echar y seguramente quizás os podríais poner vosotros vamos a exportar aquí recordaos también que siempre están las tierras disponibles a 5.000 6 meses 10.000 1 año y luego 20.000 3 años en este caso luego como podéis ver aquí se están todas exportando no va a tardar mucho y esto cuando se exporten pues nos daremos cuenta porque nos darán una una potencia aquí ahora tenemos 28 mascotas exportadas y ahora aquí como podéis ver ahora tengo 34 mascotas aquí exportadas y esto lo que hace es que me aumenta la suerte como podéis ver ahora tenemos 4.600 y también vamos a hacer una cosa un momento porque esto también me debería haber subido a buen nivel voy a quitar el sonido porque esto es bastante estridente aquí hemos crasheado entonces ya tenemos ya 34 mascotas en total que hemos exportado y ahora solo os falta exportar una más que es la erizu que habéis visto aquí que sería la última que exportaríamos ya porque es la última que tenemos como podéis ver la última que nos queda por exportar y entonces ahora vamos a tener un pequeño problema porque tendríamos que volver a desbloquear así que la exportaremos fuera del vídeo pero no pasa nada habéis visto ya todo el toda la potencia que hemos subido hemos subido bastante porcentaje de suerte y con esto nos veremos en el siguiente vídeo y y y